Muy buenas y bienvenidas al primer extra del curso de edición de vídeo con Shotcut y vamos en el día de hoy a hacer el típico tópico vídeo de fotos. Pues bueno, pues como ven ya hemos terminado con todos los episodios, con todas las entregas anteriores y vamos a empezar con los extras. Ya dije el primero la semana anterior. Vamos a hacer el vídeo de fotos como presentación de algún evento, de algún acontecimiento, de algún viaje. Haré algunas propuestas para que ese vídeo llegue a buen puerto porque casi siempre a veces nos pasamos y ustedes saben que cuando nos coge un familiar y nos dice te voy a poner el vídeo de fotos del viaje del verano de no sé y a veces bueno pues es muy largo. Te voy a dar unas indicaciones que yo creo que puede ser interesante y a partir de aquí terminaría el curso. Si alguien en esta semana me comunica alguna propuesta para hacer el segundo extra todo oído y lo haremos dentro de mis posibilidades si sé hacerlo porque igual tampoco lo consigo. Pero bueno, en principio indagaré un poco y yo creo que podemos dar respuestas a tus preguntas, a tus ruegos. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues bueno, vamos a añadir primero una intro con un título. Todo vídeo pues es bueno que al principio nos diga de qué va y yo creo que para ir un poquito dejándolo claro poner un título al principio de qué va el vídeo es interesante. Añadir fotos evidentemente porque ese va a ser el grueso y con lo que trabajemos. Añadir algún audio, alguna música que bueno le dé un poquito de ánimo y también trasciende un poquito con esa música que tú busques para que tenga un poquito más impacto. Algunas transiciones y efectos. Te lo digo ya no muchas porque suele ser un poco molesto y al final puedes exportar el vídeo para que consigamos ese archivo y lo podemos compartir por ejemplo en el chat familiar, en alguna red social y bueno podemos compartir todo lo que se ha realizado en ese evento. Bueno, es una situación muy sencilla que ahora lo vamos a ver. Pues bueno, pasamos aquí y vamos a la lista de reproducción. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestra carpeta donde ya tenemos tanto nuestro audio como nuestra foto y tan sencillos como coger, arrastrar y volcar aquí a la lista de reproducción. Voy a darle a cancelar aquí. Una vez me sale eso, tengo todo esto de aquí. Vamos a la primera. Yo, bueno, después hablando de primera, te animo a ordenarlas. ¿Qué significa ordenarlas? Bueno, después todas estas las vamos a volcar directamente y se va a hacer directamente, no una a una porque si no es muy tedioso. Y para ello, para que guarden un orden en el volcado, tendremos que ordenarlas aquí. Tan fácil como venir y subir, por ejemplo, esta la quiero ir antes, a ver si ahora me lo coge, sí. Y esta la quiero ir abajo. Ahora que no quiere, ahí. Y así voy ordenando todo. Yo suelo dejar la música al final y suelo dejar al inicio un elemento que me sirva como intro. Yo voy a poner aquí lo que es una imagen planaco, pero tú puedes elegir la que quieras, alguna foto que resuma muy bien lo que ha sido ese evento, ese viaje. Y eso lo puedes conseguir sin problema. Una vez tienes todo eso claro, tienes que ver qué duración quieres conseguir. Vamos a hacer aquí clic y vamos a darle a propiedades. Mira, la duración aquí es de 3 segundos lo he puesto yo. Viene por defecto de 4 segundos. Yo creo que entre 4, 5 segundos, 3, dependiendo del número de fotos y lo que quieras conseguir, está bien. Más, yo creo que no es ideal. Yo lo creo así. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, si yo quiero cambiar esto, que por defecto te viene a 4, es tan sencillo como venir aquí. Cambiar esto, por ejemplo, imagínate a 5 y poner este establecer valor como determinado. Esto no lo va a cambiar. Esto solo va a cambiar a partir de ahora. Si yo agrego otra foto, vamos a hacerlo, esta sí me va a venir como 5 segundos. Vamos a ponerla aquí. Y ahora esta, ¿lo ves? Tiene 5 segundos. ¿Qué te animo? A que todas más o menos tengan la misma duración, aunque ya veremos que ahora las primeras lo podemos cambiar sencillamente. Y que añadas una. Si no lo tienes como predeterminado, el tiempo que tú necesitas, lo cambies y después añadas las otras más. Esto lo vamos a eliminar, porque ya lo tenemos. Y listo. Bien. Siguiente cosa. Este fondo yo lo he hecho. Yo lo hice en Inescape. Pero igual tú no tienes un fondo, pero quieres un fondo básico. Fácil. Lo puedes hacer muy fácil. Y aquí en Color. Vas a Color. Y eliges el que tú quieres. Por ejemplo, uno así, naranjita, como es el mío. Le das a OK. Le das a OK. Y ya lo tienes aquí. Tan fácil esto como coger y agregar. Tan fácil como esto. Después aquí podemos hacer lo que quieras. Esto no lo vamos a necesitar, porque ya tenemos uno hecho aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es volcar todo. ¿Cómo volcamos todo aquí a la pista? Muy sencillo. Vamos aquí. En Opciones adicionales. Y Añadir todo a la línea de tiempo. Se me va a poner en la primera pista. Si no tienes ninguna. Vamos a ver qué pasó aquí. Perfecto. Y pone el mismo orden. O sea, el primero es el fondo y el último es la música. Ha respetado los tres segundos de todo. Y la música la ha puesto al final. A partir de aquí, para la música ponerla en su sitio. Añadimos pista de audio. Y recogemos. Ponemos al principio. Y listo, calisto. Aquí no hay nada más que hacer. Le damos aquí a la ruedita del ratón. Y nos vamos al inicio con la tecla inicio. Ya lo tengo aquí. Hombre, igual me dirás. Igual para el principio. Si el fondo necesita un poquito más de tiempo. ¿Cómo se modifica esto? Fácil. Mira. Tú arrastras aquí. Vamos a arrastrar aquí. Ya lo arrastramos. Y ahora empezamos a seguir arrastrando. Si me deja. Vamos a acercarlo un poquito más entonces. Arrastramos aquí. Vamos a quitar el efecto imán. Para ver si me deja. Bueno. Ahora como estás viendo. Aquí me deja todo lo que quiera. Yo le doy hasta aquí. Y me ha hecho una transición. Bueno. Yo esta transición la puedo eliminar con el suprimir. Y yo aquí ya. Lo que quiera. Cuatro segundos. Cinco. Lo que quiera. Si sigo, sigo, sigo. Y después de aquí sigo. Le añado más. Otra idea que es buena es solo añadir el primero. Y ya está. Este, como ven, no me lo ha dejado bien. Porque este ya le ha quitado el tiempo. Este tiempo en total. Vamos a propiedades. Y me dice que son siete centésimas de segundo. Nosotros lo queremos un poquito más. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. ¿Cómo respetamos? Le damos aquí. Le damos a suprimir. Porque ya este no lo necesitamos. Y este que está aquí. Control copy. Control C. Le damos a copiar. Y aquí le tienes que dar. A ver si es control V. Sí. Vale. Control V. Control V. Voy a quitar el sonido. Porque si no nos va a volver loco. Mientras estamos editando. Y aquí que ha hecho esto. Esto ya lo podemos quitar. Y aquí, como ven, ya le damos. Todo lo que queremos. Tres segundos habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Bueno, más o menos. Bueno. Vale. ¿Qué me queda de esto? Fácil. Le doy aquí. Perdón. Era aquí. Ahora. Le doy aquí. Le doy a eliminar. Le doy aquí. Le doy a eliminar. Y ya está. Ya lo tengo todo bien. Vamos a ver. Perfecto. ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Podemos hacer algunas transiciones. Yo creo que la primera parte estaría bien hacer alguna transición. Pero esto lo vamos a hacer al final. Sí. Porque lo primero es que vamos a ponerle al fondo. Le vamos a poner un título. Vamos a hacer primero que se oscurezca al principio. Así. Y aquí vamos a hacer un corte con ese. Recuerden. Entonces vamos a empezar aquí en negro. Muy bien. Y aquí vamos a hacer hasta aquí. Y esto lo vamos a hacer para que el corte salga un poquito mejor. Y aquí vamos a poner un filtro para añadir un texto. Vamos al final. Texto. Quitamos esto. Y ponemos dos años con podcast linux. Perfecto. Aquí lo centramos. Y aquí le podemos cambiar por algo más bonito. A ver. Este no. Bueno. Este. Tampoco. No me gusta. A ver. Había alguno por aquí que está tiza. No. Este de aquí. Este de aquí. Este me gusta. Lo podemos bajar un poco para que no pise tanto. La. Límite. Ahí. Muy bien. Dos años con podcast linux. Entonces empezamos aquí. Sería aquí. El negro. Y aquí podemos hacer una pequeña transición. Aquí nos movemos. Aquí entramos. A ver si nos permite. Vamos a acercarnos un poquito más. Y ahora que no se quiere dejar. Ah. Que hay que arrastrar. Perdón. Ahora. Perfecto. Ahora tenemos que ir a la siguiente que habrá dejado al arrastrar un vacío. Y le doy a suprimir. Botón derecho. Eliminar. Y ya está. A mí no me gusta mucho generar muchas transiciones. Porque vuelves loca a la gente. Yo. En lo personal. A mí me gusta que haya cierto golpe. Este. ¿Vale? Que yo creo que queda bien. Y. Cada cierto tiempo. Puedes hacer una pequeña transición. Por ejemplo. Aquí. Yo puedo hacer una pequeña transición. Y aquí. Elimino. Y las transiciones a mí me gustan sencillas. De estas que. Vale. Aquí. Vamos a ver una cosa. Eh. Hay. Eh. Fotografías que no cogen. No tienen la resolución. De 1920 x 1080. O 16 novenos en este caso. Y. Vamos a mejorarlo. Bueno. A ver. Estamos encima de ese clip que queremos cambiar. Le damos a más. Le damos a. Tamaño y posición. Lo agrandamos un poquito. Y lo movemos si es necesario. Aquí. Y listo que listo. A ver. Vamos a darle tiempo a que. Renderice esto. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Vamos hasta el final. A ver si nos permite ahora. Y. Vale. Y lo que vamos a hacer. Que al final. Pues le ponemos a hacer un fundido de salida. Tan fácil como arrastrar desde la esquina. Eh. Te sale esta manita. Y lo arrastra y ya está. Miren. Perfecto. ¿Qué nos falta? Pues que la música. Pues. Es demasiado. Es grande. Como para. Entonces vamos a quitarle un poquito. ¿Qué podemos hacer? Lo más sencillo. Pues mira. Termina así. Y. Y. Yo podría intentar hacer un corte para que. Esa. Esa bajada. Conectarla con la audio de aquí. Vamos a ver si tenemos suerte. Esto es complicado hacerlo. ¿Eh? Así. Yo lo prefiero hacer. En. En un editor de audio. Vamos a entenderlo. Vale. Vamos a hacerlo ahí. Recuerda. Activamos ese clip. Audio en este. Momento. Le damos a ese. Ya lo tenemos recortado. Y vamos aquí. A ver. ¿Dónde puede ser? Aquí. Perdón. Aquí. Aquí es donde se puede poner. Esto ya. Yo tengo un pelín de oído para ver. Los cambios. Aunque no lo hago de manera profesional. Ni mucho menos. Esto es para. Para temas muy. De andar por casa. Ese también. Esta parte. Le damos a suprimir. Y esta parte. Botón derecho. Y eliminar. A ver cómo quedaría. Bueno. A ver si lo podemos mezclar un poquito. A ver si. Ahí queda mejor. Bastante mejor. ¿Qué hacemos al final? Pues nada. Pues repetimos si queremos. Este fondo. Aquí copiamos. Control copy. Control V. Ya lo tenemos aquí. Esta parte aquí. La activamos. Y en el filtro. Que tenemos este filtro. Que utiliza como un filtro. Que es fundida de salida. De audio vivo. De vídeo. Lo quitamos. Fuera. Y fuera. Ya está fuera. Esta parte. Eliminamos. Arrastramos hasta el final. Hacemos una pequeña intersección. Aquí de transición. A ver. Bueno. El corte no ha quedado perfecto. Pero. Aceptamos pulpo. Como animal de compañía. Venga. Y hacemos la transición al final. Podría. Hacer un poquito más. Porque aquí empieza a decaer. La música. Decae también la imagen. Vale. Perfecto. Pues listo. Ya tendríamos todo. Vamos a verlo desde el principio. Bueno. Yo creo que ha quedado bien. Se entiende lo que hay que hacer. y a partir de aquí ahora es exportar y a mí siempre me gusta coger este vamos a pegarle un poquito al tirador para que se vea bien y aquí lo que tú quieras podemos poner intro y evidentemente esto es mp4 a guardar y aquí tendremos que esperar pues que se vaya renderizando que no suele tardar mucho pero como además el ordenador está grabando a la vez y tiene varias cosas pues siempre va a tardar un poquito más de lo normal aquí ya tenemos nuestro archivo yo lo puse en .mp4 que no es un formato libre pero porque bueno se utiliza bastante tenés toda la hora de compartir vídeo pero te animo a que utilices formatos libres debería haber utilizado formatos libres pues bueno y mientras lo dejamos aquí a que se termine vamos a darle a control s porque hay que salvar de vez en cuando pues nada pues que ya hemos terminado prácticamente ya esta parte de aquí pues lo hemos terminado la verdad es que es una gozada poder hacer este curso porque he aprendido muchísimo de este programa y eso que sea multiplataforma y de software libre abre las puertas a mucha gente y además que sea de edición de vídeo que es algo que siempre tenemos nuestro handicap a la hora de utilizarlo con Geniulinus porque hasta hace poco no había mucho software en este sentido ahora acá de Leaf tenemos OpenShot tenemos muchísimos pero Shotcut me parece que al ser multiplataforma y de muy fácil instalación y a la hora de utilizarlo es muy sencillo pues he apostado por este editor de vídeo que claro que todos tienen el mismo respeto hay que darse y que cada Leaf te digo ya que es muchísimo mejor en cuanto a trabajo y a calidad la verdad es que es muchísimo mejor porque puedes hacer muchísimas más cosas un poquito más complicadas de manera más sencilla pues nada hasta aquí el extra primero a ver si me proponen algún segundo que hacer si no terminaríamos finalizaríamos aquí el curso de edición de vídeos con Shotcut recuerda que me puedes encontrar en Twitter como arroba podcastlinux en Telegram puedes unirte al canal donde doy mucha información t.me podcastlinux mi podcast que yo hago audios de podcast normalmente es avpodcast.net barra podcastlinux y el curso lo estoy poniendo también por si no quieres entrar en YouTube que en YouTube soy youtube.com barra podcastlinux en podcastlinux.com barra Shotcut pues nada hasta aquí terminamos en principio el curso de edición de vídeo con Shotcut nos vemos después del verano lo más seguro que ya tengo en mente algunos cursos para hacer videotutoriales y para que disfrutemos del software libre que tenga que ver con multimedia siempre eso sí y que sea multiplataforma para que cualquiera que tenga Mac que tenga Windows o que tenga Geniolinos o BSD también pues pueda utilizar hasta otra un abrazo muy fuerte a todos y a todas chao conmigo 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 Gracias por ver el video